El amor, el amor. ¿Qué sería de la vida sin el amor? Esta es una de las grandes preguntas, diría yo, que atemporales, filosóficas, religiosas, prácticas y frente a la cual será imposible lograr un consenso. Por un lado están quienes no quieren saber nada del amor, después de varios fracasos y corazones rotos. Aquí están las y los que se cansaron y tomaron una decisión consciente o inconsciente de cerrarse al amor. En el otro extremo estamos los que siempre creemos en el amor, a los que nos llaman románticos empedernidos. En este segundo grupo también hemos sufrido derrotas en el amor. Nos han roto el corazón y quizás le hemos roto el corazón a otras personas, pero transpiramos amor y nunca nos daremos por vencidos. Y en la mitad están los que creen en el amor, pero operan con mucha cautela y mucha estrategia. La forma como cada equipo ve y entiende al amor no solo es aceptable, sino que es justificable frente a su visión, experiencias y la forma como fueron criados. No pretendo cambiar la forma como concibes el amor. Sin embargo, sí te quiero invitar a analizar el amor desde otro ángulo, como la razón por la cual estamos en esta experiencia humana. Ahora, ¿por qué hay personas que tras sufrir decepciones amorosas deciden cerrarse al amor? Ya hay otras que no son ni ajenas ni ajenos a estas situaciones, pero que deciden tomar otra ruta y le siguen apostando una y otra vez al amor. Al ser parte de ese segundo grupo, el de los románticos empedernidos, tengo una visión y entendimiento, llamémoslo altamente positivo, frente a lo que es el amor. Sé que esta visión y lo que te contaré a continuación aportarán en la forma como concibes al amor, sin importar a cuál grupo perteneces. Encontré tres poderosas razones para creer en el amor y pase lo que pase, no cerrar sus puertas. La primera razón es que aprendí a no tomarme nada personal. Esto es un proceso y no siempre es fácil. Todavía fallo y en muchas situaciones cotidianas me equivoco y peleo con personas que no lo deberían hacer. Pero con calma, con corazón más cabeza fría, me doy cuenta de que debo hacerlo así. Cuando me han roto el corazón con el tiempo, he entendido que eso no fue así. Que, por ejemplo, un rechazo es cuestión de la otra persona y no algo mío. Esto va en contravía de lo que solemos pensar y lo que se nos ha enseñado. Pero un corazón roto tiene más que ver con quien lo rompe que a quien se lo rompe. Lo anterior lo conecto con la segunda razón. Y es que, de alguna manera, elegiste todo lo que sucedió. Tú eres la única persona que puede decidir si te rompieron el corazón. Es decir, es tu elección. Sé que esto puede ser complejo. Y existen situaciones en las que quieres lo peor para la otra persona. Que te sentiste engañada o engañado, maltratada o maltratado. Y está bien que sientas eso. Debes vivirlo, llorarlo y, si quieres, hasta maldecirla o maldecirlo. Pero sanarás si lo quieres hacer. Y al final, te darás cuenta de que nada ni nadie te puede hacer daño. Y tienes todo el poder para trascender y salir fortalecida o fortalecido de dicha situación. Esa tristeza, rabia, maldiciones y más se te devolverán. Por lo cual, la única ruta que quizás te tome algo de tiempo es sanar y bendecir todo. Lo bueno y lo malo. Y hacerlo por ti. Y otra forma de entenderlo es que esa situación la elegiste. Quizás de forma inconsciente o en otro nivel. Pues te estaba preparando para lo que vendrá. Incluso, si te sientes a morir en ese momento, ten paciencia. Mucha paciencia. Algún día, si te lo permites, vas a conocer a alguien. Y en ese momento, entenderás el por qué y el para qué de ese desamor y del corazón roto. Ese día, recordarás este video o audio y la frase anterior. Y la tercera razón es que arriesgarse por amor siempre valdrá la pena. Al momento de conocer a esa persona, al usar la primera mirada y hacer ese clic, se crea el potencial de un algo. Ese algo puede que no sea nada, pero también se podría convertir en algo más, incluso en la relación más importante y grande que puedas llegar a tener. Ese potencial solo será eso, un potencial, a no ser de que tomes acción. Tomar acción puede dar miedo. Puede que digas, no me quiero volver a arriesgar, no quiero volver a salir lastimada o lastimado. Dejémoslo en ese potencial, en ese que habría pasado sí. Esa es tu decisión y es respetable. En mi caso, además de ser parte del grupo de los románticos empedernidos, también hago parte del grupo de los arriesgados. Por eso, para mí, cuando siento que ese potencial existe y la mujer, al otro extremo, me responde con un interés similar, con ese potencial latente me arriesgo. No me cierro al amor, a ese potencial del amor. Y si mi corazón me dice que me debo arriesgar, lo hago, siempre lo haré. A veces no salen las cosas, incluso cuando todo indicaba que lo harían. O quizás, esto es algo que cada día entiendo mejor, es que el que todavía no sea el momento, no significa que a futuro no lo será. Todo está dado y arriesgándome, ese amor llegará mejor que lo que he soñado y que he estado buscando. Y sabes, así se demore, debas experimentar nuevos fracasos y desamores. Ese amor llegará y todo habrá valido la pena. Ahora, ¿hay alguien a quien debas decirle y demostrarle tu amor? Puede ser tu pareja actual, esa persona que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Pero a quien hace mucho no le demuestras tu amor. Quizás sea alguien de tu pasado con quien no salieron las cosas en su momento. Y que además, hace mucho no sabes nada acerca de su vida. En este caso, y si esa puerta no quedó del todo cerrada, te pregunto. ¿Vale la pena que te arriesgues y le envíes al menos un saludo? Si esa puerta del pasado se cerró, porque no era el momento o lo que fuera dentro de un escenario normal. ¿Será que vale la pena arriesgarse con inteligencia? Y sí, realmente es así. Si vale la pena desde el amor, escuchando tu corazón. Y es lo mejor para los dos. Y como dice don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, no supongas nada. No te quedes con la duda. Gracias por ver este video o escuchar en los directorios de podcast la versión de solo aburrimiento. Por favor, dale like para llegar a un mayor número de personas. Coméntalo y compártelo con tus conocidos. Y nunca, nunca lo olvides. Y te invito a que lo repitas a diario, frente al espejo y en primera persona. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos pronto.